El Ceremi de Bienes Nacionales Sergio Reyes en su visita a la comuna se reunió con las representantes del pueblo Cahuéscar. Bueno, el motivo de la reunión era para pedir una parte que nosotros usamos como nuestro territorio. Y no, no fue más o menos, no más, porque tiene que ver con AF, y bueno, fueron muy atentos, ellos van a hacer las gestiones, van a consultar y eso. Porque nosotros tenemos ahí, hay un cementerio, ahí están nuestros recuerdos, hay una lancha donde falleció mi mamá, y nosotros vamos a recolectar cunquillos, hierbas, hacemos viajes ancestrales todos los años. Estamos solicitando para que lo nombren patrimonio cultural, más que nada ahí donde vivieron nuestros abuelos, mis tías, mi mamá, que es eso. Y bueno, y ahora vinimos a solicitar un terreno para poder tener nuestra sede nosotros, porque somos las únicas comunidades indígenas que no tenemos sede propia. Y eso lo van a agilizar ahora en estos días. Igual por eso nosotros queremos resguardar nuestro territorio, porque es nuestro recuerdo y todo eso. Pancón sin salida, ¿dónde queda? A más o menos aquí cuatro horas de navegación. En lancha rápida. En lancha rápida, está demorando cuatro horas con lancha que corra siete nudos, demora como ocho horas más o menos, desde aquí de Natalia. Solamente acceso por mar. Igualmente sostuvo una reunión con los dirigentes del Centro Hijos de Chilué. Igual quedamos un poquito como a la deriva, porque pasa que se nos comunica que cambian las leyes, que ahora la pelota está por el otro lado, lo toma el gobernador regional. Entonces habrá que seguir luchando con este tema, porque pasa que esta reunión tenía como punto principal el tema del terreno que nosotros poseemos en el sector alto de la ciudad, donde tenemos una sede que en un 40% más o menos nos ayudó a construir Salfa, que fue entregada, pero todavía no está terminada esa sede. Entonces la idea era ver ese asunto para que podamos también seguir con una nueva concesión, un nuevo comodato de ese terreno, que son 1.690 metros cuadrados. El proyecto es poder terminar la construcción que hay ahí, que es una construcción de más o menos 240 metros cuadrados. Tratar de solucionar todo lo que son los servicios básicos, que no los tenemos, llámese agua, luz, gas y también dividir lo que es la casa. Y una vez tener ese tema, tratar de trabajar con nuestra cultura chilota acá en Puerto Natales, sin desmerecer ni tampoco dejar bien en claro que nosotros no pretendemos hacer otro festival costumbrista, porque pasa que eso ya lo tiene una agrupación. Nosotros no vamos a continuar con lo mismo, vamos a continuar con otras cosas, con otra cultura chilota, pero trabajando a nuestra manera. Actividades socioculturales, que serían musicales, artísticas y también con elaboración de alimentos, y también ver la posibilidad de que si una vez se adquiere esta concesión, también abrirlo al resto de la comunidad. Si aquí el tema no pasa por tener 40 o 50 sedes vecinales y la tenga cerrada durante todo el año, y se abra cuando haya una reunión, un cumpleaños o un funeral. La agrupación son 299 personas, 50 socios, 54 socios activos y los otros son socios, algunos demasiado pasivos. La idea es funcionar todo el año y como te decía, de repente aquí hay agrupaciones musicales de chicos que de repente no tienen a dónde ensayar y la idea es, por ejemplo, que esto tenga un costo mínimo, que sea accesible y que de repente se le entregue la posibilidad a muchas personas que puedan trabajar en algunos días, armar un calendario bien hecho, que esto esté abierto y que se le dé vida. Esa es la idea.